No, la verdad, muy triste, ¿no? Sabemos que el equipo la verdad nos decepcionó en todo el semestre. Creo que fue muy decepcionante para todos. Junior jugó horriblemente mal. Un punto de 18 posibles. No es justo, ¿no? A los jugadores no les duele esto, no sienten. ¿Qué se hace? ¿Estás argentino? No, aquí hay carrizal.